¡Pero! 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 ¡Tiene talento! Yo soy la voz, la voz que llega a tu corazón ¡Edith Incaia! ¡La trincesita del folclor! Borracha en la casina, tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición No sé por qué te burlas, no sé por qué te alejas Por culpa de tus sentiras, perdida ahora estoy Por culpa de tus engaños, borracha ahora estoy Corazón, corazón, si ya no sufras tanto Oh, licor, oh, licor, quítame la vida Corazón, corazón, si ya no sufras tanto Oh, licor, oh, licor, quítame la vida En una mano, un cigarro Y en la otra, un vaso de cerveza Tomo por su culpa, caras duras ¡Salud, Edith! ¡Salud! Borracha en la casina, tomando varias cervezas Con un cigarro en la mano, por culpa de tu traición No sé por qué te burlas, no sé por qué te alejas Por culpa de tus sentiras, perdida ahora estoy Por culpa de tus traiciones, borracha ahora estoy Corazón, corazón, si ya no sufras tanto Oh, licor, oh, licor, quítame la vida Corazón, corazón, si ya no sufras tanto Oh, licor, oh, licor, quítame la vida Así es mi vida, tomando y tomando Solo por tu culpa, lindo bambinito Así es mi vida, tomando y tomando Así es mi vida, tomando y tomando Solo por tu culpa, lindo bambinito La nueva clase de arma Increíble, un ruso En las treinta y seis cuerdas ¡Rusma de Espinosa! Con la calidad de siempre Roberto Balvin Esa percusión maestro Y Erson Pacheco en el bajo electrónico Y así bailando Nos vamos por la ciudad imperial Cusco, Cusco Con mis queridos padrinos Walter Villanueva Marcia Casa Jurito Cicuano en el corazón Hugo Yucra Benedita Jacinto Servicentro Cicuani Me tomo una cerveza Y todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta Ya estoy chinga, chinga ya La nueva ingraída del Cusco Ay princesita sueño contigo Solo pienso en ti Eres una ilusión No sé qué hacer La nueva ingraída del Cusco 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 La nueva ingraída del Cusco